Bueno, a ver, políticamente no tengo nada que reprochar a los jugadores. Me gustaría que mañana cuando el hincha del Tigre se levante y esté menos enojado, como seguramente lo debe estar, entienda que hay cosas que no podemos manejar. El equipo se entregó por entero con lo que tiene. Y vamos a estar mejor. Este equipo está más vivo que nunca. Este equipo tiene mucho hambre. Lo veo, lo vi en la cara de los jugadores ahora. Ya les dije lo que quiero que pase el día domingo. Y dar vuelta a la página. Desde lo futbolístico, hay muchas cosas buenas, cosas no buenas, pero siempre fuimos con lo que tenemos, con lo que tienen. Siempre fuimos y nunca claudicaron. Y eso para mí es fundamental y se lo destaco. Y que la gente quisiera que se lo valore a los futbolistas. Que hoy están más entregados, con algo más de ritmo. No paran y cuando paran es porque no pueden, no porque no quieren. Y después la otra parte del análisis es la que no podemos manejar. La que me incomoda bastante, que siento que no le hace bien a nadie. Que por ahí hay beneficios momentáneos, circunstanciales, pero creo que no corresponde. Tres tarjetas amarillas en 19 minutos. Me parece que un árbitro que no es tarjetero me llama la atención. El penal, lo fui a saludar en la cancha y educadamente le dije que para mí no había tenido un buen arbitraje. Le marqué lo del penal y me dijo que ya lo iba a ver por televisión. No me dio mucha pelota en realidad, ni me miraba a los ojos, pero eso fue lo que me dijo el profe, el árbitro. Y le dije, no tengo que mirarlo en televisión para darme cuenta de lo que ocurrió. Él seguramente sí, pero creo que él sabe lo que había ocurrido. Estaba muy bien posicionado, una jugada abierta de solamente dos futbolistas. A 17, 18 metros del juego de Rayes y nosotros desde la Casa Mata. Y seguramente ustedes afuera vieron que fue penal. Bueno, me parece que se equivocó en este caso, desgraciadamente para nosotros. Y bueno, esas cosas no... Con eso no podemos. Trato de decirle a mis jugadores que no entremos en ese tipo de situaciones. A veces cuesta, pero lo vamos a ir intentando y lo vamos a lograr. Vamos, como digo yo, yo no quiero que me favorezcan y que me perjudiquen voluntariamente. Quisiera que todo se desencadene y se determine dentro del campo de juego. 11 futbolistas buenos de Palma Flor, que aquí hace mucho no pierden. 11 buenos futbolistas de Die Strongs, que intentaron ganar el partido. Y no que nos quede esa sensación. Hoy me toca a mí. Creo que este club ya lo vivió anteriormente, sin mi presencia. Y me parece que eso no debería ocurrir. Ocurre en el mundo del fútbol, no es propio de aquí. En mi país también pasa, en otro lado, pero bueno, creo que no le hace nada bien a nadie. ¿Qué pasamos para llevarse el triunfo a Die Strongs? A ver, creo que tuvimos algunas opciones muy claras. Ellos también, en la segunda parte, sobre todo cuando el partido estaba roto. Y sobre todo también cuando ya Adrián estaba con esa contractura que manifestó. Y nos faltó efectividad. Y también nos faltó que en la toma de decisiones que no son las nuestras, después lo podríamos haber errado el penal, ¿no? Pero bueno, creo que ya irá poco, así que creo que si hubiesen dado el penal, el resultado se hubiera quedado de nuestro lado. En un partido que era cerrado, ¿sí? De dos equipos duros. Ellos tienen buenos futbolistas, tienen un muy buen técnico. Y sabíamos que iba a ser muy duro, por eso hacen mucho con Copito y con el técnico anterior, que no pierden aquí. Pero lo intentamos. Y trabajamos mucho tiempo a lo largo del partido sobre esas frustraciones que te iba generando algún que otro fallo, a nuestro modesto entender, equivocado. ¿De dónde lo escucho entonces el punto? ¿Qué le deja el punto? Lo escucho que no está conforme con el punto o estoy equivocado. Queríamos ganar. ¿Sí? Y ahora tenemos que hacer este punto bueno el fin de semana en casa. Esa es la realidad. ¿Profe, se pierde el terreno con este empate? ¿Ven a luchar por el título? Si somos capaces de ganar el domingo, no. Y espero que sea un gran partido de fútbol. 11 buenos futbolistas de un lado, 11 buenos futbolistas del otro. Y un gran árbitro que imparta justicia nada más. Profe, ¿de dónde crees que viene esto? Porque, o ver, lo escucho en un contrariado, asombrado por lo que no ha cobrado hoy Arteaga. Que lo hemos visto todo, solo no lo vio él. El encabezamiento de la pregunta fue, perdón Adrián. ¿De dónde viene esto? No, no sé. Pero el fútbol. El fútbol está yendo de buenas personas, de malas personas, de buenos profesionales, de malos profesionales. Esto es así, no pasa solamente aquí. Y yo siempre trato de no dudar y confiar. Pero. ¿Le están robando al tigre? No, no voy a decir eso. No voy a decir eso. ¿Tiene muchas bajas por el domingo, profe? Perdón, no tengo la capacidad, las pruebas, nada. Pero hoy fue sugestivo lo que ocurrió. Para mí, ¿eh? O sea, me hago cargo de lo que digo. Le dije al árbitro que para mí no he hecho un mal partido. Nunca le dije que no robó, nunca le dije que era un hijo de su madre. No lo hice. No tiene sensaciones y también tiene que saber controlarse porque soy la cabeza de este equipo. Y yo les tengo que llevar calma a mis futbolistas, como les dije recién en el vestuario. No les tengo nada que reprochar, al contrario. Siento que van evolucionando. Y creo que debemos evolucionar más. Nos falta trabajo. Como digo yo, si no se hubiesen descontado esos 7, 8 puntos de ventaja que había, ni Cristian Díaz ni otro entrenador estaría aquí. Y lo que puede estar moviendo parece una consecuencia. Pero bueno, este equipo tiene que rendir todavía mucho más. No lo ha hecho mal, pero tiene con qué rendir más. Y para eso tenemos que trabajar. Algo en realidad lo que pasa con la gente. Para que me mataron. Al final del partido, profe, ya son dos veces que siempre hay una discusión con hinchas. Evidentemente hay presión de la hinchada. Pero esto está rebasando la línea por ahí porque siempre hay discusión entre jugadores, hinchada. Sucedió el pasado partido, sucede hoy. Y por eso es parte del focador. La gente cuando el equipo no gana manifiesta su disconformismo. Nosotros queremos dar la alegría, contagiarla. Creo que el equipo se entregó al máximo. Por eso digo mañana, solamente el hincha, el que estaba en la cancha sobre todo también, si puede ver el partido de vuelta con más tranquilidad y no con el calor del partido, valorará muchas más cosas de los futbolistas. Y los futbolistas lo que quieren es dar la alegría. Que la gente no tenga ninguna duda. Se brindaron al máximo. Yo siento que estamos nosotros, se brindaron al máximo. No tengo ninguna duda. Profe, le decía, algo raro siempre pasa, ¿no? Con el arbitraje cuando lo dirigen a 10 strongers. Bueno, la verdad que yo llevo tres partidos aquí. Y hoy me sentí raro. Hoy me sentí incómodo. Tranquilo con la conciencia nuestra. Este es un país donde es muy religioso, donde se reza mucho, se pide a Dios. Y seguramente la terna arbitral, el cuarteto, hará lo mismo. Antes empezó un partido y al final. Calculo que cuando Dios lo mire de arriba hoy, por ahí va... No le va a sonreír mucho, me parece. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen los jugadores? Es prematuro el diagnóstico porque vamos a hacer un estudio de ayer mañana a La Paz. Esperemos que simplemente sean contracturas. La de Jaime, la de Adrián y la de David. Me manifestaron cosas diferentes. Uno me dijo que se le enduró, Jaime. Algo hacía Adrián, que sintió un pinchazo David. Así que bueno, vamos a esperar los estudios correspondientes para no apresurarnos. ¿Por qué las lesiones? ¿Está pasando con Rudy, Arrascaita, Jocino, contraturado, Mateos? Hay cosas que me parece que públicamente de la ética no corresponden. Que yo diga lo que siento porque puedo estar equivocado. Pero tenemos una certeza y consideramos que no es una casualidad. ¿Viene de atrás? Miramos para adelante. El segundo tiempo estaba ya en Augusto casi, Jair Reynoso y el mismo Willy Barbosa. ¿Por qué miraba la banca y ya no había ningún delantero? No había delantero, había tres volantes de contención y había dos laterales derechos. A ver, Cabio dejó unos minutos en reserva. Y sí es cierto que a partir de la suspensión de Blackwood nos está faltando algo más ahí. Martínez, desde que yo llegué, es un futbolista que me ha manifestado que se siente más cómodo por los costados. Y creo que hoy es una buena prestación. Ahora que entró hoy es una buena prestación. Entonces ahí estamos como carentes y hemos perdido a algunos futbolistas también por estas contracturas como el caso de Rudy. Por ejemplo, antes de venir aquí, ahora sin olvidar la lesión de Mateo. Armamos el plantel, armamos el grupo para viajar para aquí y la verdad que a la futbolista no tengo nada para decir. Le dieron todo y bueno, con los que estuvieron de entrada y con los que ingresaron después, como Martínez que tuvo un tiro en el travesaño y demás, pudimos ganar el partido.